Ya nosotros cambiando de tema, porque este caso es muy sensible, sé que hay mucha gente que quizás están en la misma situación, de que tienen situaciones familiares y nosotros debemos respetar eso en todas circunstancias. Nosotros cambiando de tema, la madre de Arcángel se pronunció ante el arresto de la esposa del cantante. Villa, cuéntanos más detallado. La madre de Arcángel, Carmen Santos, reaccionó sobre el arresto de su nuera por guiar bajo los efectos, o sea, por haber estado guiando, conociendo, bajo los efectos del alcohol. También citó que es responsable de matar a su hijo, también en accidente, aún está en casa. Recordemos aquel caso del hermano de Arcángel, un caso doloroso, que le perdió la vida. Ella sigue todavía reclamando justicia y ella se pronuncia, y vamos a ver el video sobre el primer caso. Nosotros estamos completamente seguros que, conociendo cómo es el imperio de la ley en Estados Unidos, es responsable de la muerte de Justin Santos, quien es hijo de la señora Carmen Santos, hermano del artista Arcángel. Yo estoy completamente seguro que, aunque esa persona ande en la calle, como ella lo dice, va a pagar sus consecuencias. Completamente seguro. Si algo tiene Estados Unidos y hace grande ese país, es que el que la hace, la paga. Y allá sí no se juega con esos asuntos de andar borracho, conduciendo. En este caso de esta joven, que repito, todavía me hago el cuestionamiento por qué los medios de comunicación le hacen tanto énfasis a la esposa de Arcángel, porque que yo sepa, ella no es artista. Ahora, si fuera Carmen, si fuera el mismo Austin, que sí son artistas. Pero, ¿qué papel juega esta mujer? ¿Por qué inviscuir a esta familia y venderle en el parlón la pregunta que yo hago? Fue Arcángel que le dio el humo, le dijo, toma el aguagua, búscame eso y choca a fulano. Entonces, ¿por qué mencionamos a Arcángel? ¿Fue Carmen que dijo, tenga el vehículo, vaya a comprarse una caja de cerveza? No. Entonces, ¿por qué tiene que estar ahí? Cada quien es responsable de sus actos, señores. Y yo entiendo, y yo soy un conocedor, yo trabajo con contenidos sociales. Y yo sé que los views son buenos y los likes son buenos. Pero tenemos que tener un poco de medida, ¿verdad? Y dejar pasar picheo. ¿Por qué? Porque a veces somos muy buenos como martillo y damos duro. Pero cuando somos clavos, entonces nos doblamos fácil. Y en la vida, todo el que mantilla duro va a recibir su mantillazo. Y se lo digo a los creadores de contenido también, que sean un poquito más, podríamos decir, tolerantes, que se manejen más. En cuanto a eso, porque a mi entender, la esposa de Arcángel no figura nada porque ella no es artista. No representa ningún tipo de interés para mí, no sé para usted. No, no, o sea, es la misma opinión. Yo entiendo que esa mujer, el nombre, es como el caso de Nicky Jan al otro día, y la novia que se robó un reloj. O sea, usted no puede vincular a esa mujer, a Nicky Jan, que ya es. En ese caso no se puede vincular, porque es la ex de Nicky Jan. Y ella tiene su vida aparta, que la vincula. Baja labio. Baja labio. Pero en este caso aquí, aunque es lo que estamos cuestionando. Entonces, en el caso de la esposa de Arcángel, yo entiendo que la familia de Arcángel, y ellos tienen que ser conscientes, porque ellos saben que perdieron un familiar por esa vía de una persona, como decimos un buen dominicano, tenía un humo. Y, ¿verdad? Se pasó de trago y chocó a ese jovencito, a Justin, muchacho bien joven, creo que tenía 20 o 20 y algo de año, 19 o 20 años. Jovencito murió. Justin era el que estaba con el caje siempre. Entonces, yo entiendo que ellos debieran de tener como un poquito de conciencia, o qué sé yo, o dar un ejemplo. Como familia, ya que cuando se habla de la esposa, de un tío, hasta de un cuñado de Arcángel, yo entiendo entonces que tienen que tener un manejo para poder cuidar la imagen de la familia. Si usted sabe que ustedes perdieron una familia por esa vía, entonces, ¿qué buscan? Manejando bajo los efectos del alcohol. Manejense en esa parte, para que no sean juzgados. Y a su problema no se le eche tierra, porque entonces van a decir, ah, pero estos están queriendo meter preso a una gente, pero ellos se juman y hacen lo mismo. Exacto. ¿Entienden? Entonces, ¿me entienden en esa parte? Entonces, es lo que yo digo.